El amor de Can Yaman y de Metozdemir, que entraron en nuestras vidas con la serie de televisión Erkénzikus, nos conmovió a todos profundamente. Estábamos contentos con ellos, estábamos tristes con ellos. Queríamos que su amor nunca terminara. El amor que comenzó actuando en los sets de series de televisión se reflejó en la vida real, y nuestra pareja comenzó a enamorarse el uno del otro. Millones de personas amaban tanto a estas dos personas que nunca quisieron que se separaran. Desafortunadamente, las cosas en la vida real no funcionan como en la televisión. Nuestra pareja se separó. Los fans no querían creer esta separación. El matrimonio de Demetozdemir con el cantante llamado Oguzankos decepcionó a todos. A los fans no les gustó la relación de esta pareja desde el principio. Su divorcio tampoco fue una sorpresa. Todos tenían la misma pregunta en mente. ¿Yaman y Demetozdemir volverán a estar juntos? Recibimos la respuesta a esta pregunta de primera mano. Demetozdemir dijo que no tenía esperanzas al respecto, que su amor había terminado por completo, y no era posible que volvieran a estar juntos. Asimismo, Khan Yaman abandonó el país y se convirtió en ciudadano italiano de pleno derecho. Él también continúa su camino con los demás amantes. No hay esperanza. Esta pareja no se juntará. ¿Qué estás pensando? Por favor comparte con nosotros.